Y miré y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Apocalipsis 5.6 La Deidad infinita nos invita a participar junto con Él de todas las intimidades de la Trinidad, y Jesucristo es el camino para entrar. Ningún otro camino puede llevarnos al corazón mismo de la Trinidad. Una verdad como esta nos hace alzar la voz y cantar, ¡Digno es el Cordero! Él es digno en más formas de las que jamás podríamos imaginar. Cuanto más contemplo la dignidad de este Cordero, más me cuesta expresar mi gratitud. Hay tanto acerca de este Cordero que anhelo saber tanto acerca de Él y explorar tanto. A medida que me acerco a Él, es como si mi cerebro dejara de funcionar. Mi corazón comenzará a latir y estallaría en alabanzas. Estoy seguro de que la mayor parte del cielo será explorar a este Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. No voy a dejar de buscar ahora. Mi búsqueda cada día va en esa dirección. Aunque el Dios eterno es tan vasto, tan infinito, se extienda hasta el infinito, que no puedo esperar saberlo todo acerca de Dios, Él ha brillado hacia nosotros y nos ha llenado de gozo estático. Los mortales se unen al poderoso coro de las estrellas. Que las estrellas de la mañana comenzaron. El amor paternal reina sobre nosotros. El amor fraternal une al hombre con el hombre, siempre cantando. Marchamos hacia adelante, victoriosos en medio de la lucha. La música alegre nos eleva hacia el sol en el canto triunfal de la vida. Oh Dios, yo también me uno a las estrellas de la mañana para cantar tu alabanza. No sé quiénes son, pero si te aman como yo te amo, me uniré a ellas por toda la eternidad para alabar el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén.